Guanta es de acuerdo a todas las investigaciones y también el informe de la Comisión de la Verdad, una de las provincias más castigadas de la región en los años de la violencia. Se habla normalmente de más de un millón doscientos mil muertos en el Perú, si la historia de Guanta se hubiera repetido en todo el país. En esta provincia se han producido las peores condiciones para familias que se vieron obligadas a dejar sus tierras, sus viviendas, sus animales, en realidad todo. La situación fue casi la misma en todas las comunidades de las partes altas de Guanta, denominadas como altoandinas, Karauram, Pampalca, Uchurajay, Aranguay y otros que tienen, por ejemplo, en sus templos, los mayores indicadores de lo que pasó en sus tierras. Estos pueblos en los últimos años no sólo han logrado desarrollar, impulsar nuevos liderazgos, que ahora construyen distintas obras en sus comunidades, sino también apuestan a muchísimo más. El profesor Cunap es importante en este proyecto. Primero, nivel primario, Waclap, Chao, Pichap, Gach, que nivel inicial, Waclap y colegio. Y Mapa, Uch, sector de la piña, parte de educación, Canampag. Hemos hecho eso, ¿no? Todos los esfuerzos hemos hecho, pero importante ha sido la organización de la población. Eso es importante. Donde sea, en otros centros pueblos, que sean así los autoridades, la población y todos los docentes. Y eso se logra. El apoyo de instituciones como World Vision no sólo constituyeron en otros lugares la asociación Yachtanchikta Jatari Chizun, sino que igual organizaron la asociación de municipalidades de centros poblados menores de Huanta y hoy construyen su sede central en la ciudad, en un edificio que alcanza los tres pisos. Actualmente los primeros dos pisos están alquilados a la municipalidad de Huanta para el funcionamiento de una clínica municipal, pero apuestan a un nuevo piso para que sirva a los propósitos de distritalización de Uchurajay. Y este es actualmente uno de los grandes municipios de Huanta y de los grandes sueños de las comunidades altoandinas, convertirse en un nuevo distrito, alcanzar de esa manera un nuevo reconocimiento, pero también mayores recursos para que su liderazgo desarrolle sus mayores potencialidades. Al respecto, parece existir ya un consenso entre todas las comunidades y todos los líderes. Necesitamos, como estaba diciendo, un 60% de avance. Solamente nos queda la elaboración del expediente técnico, una vez el expediente va a ser elaborado expediente a través del gobierno regional. No hay ningún problema, solo en Nyoja y con Nyoja, más o menos en Nyoja y con Nyoja y con Nyoja, más o menos en Nyoja y con Nyoja, es que sea pronto distrito y capital, a veces que Alto Andino, Riquimanáña de Nyoja y con Nyoja, siempre Nyoja y con Nyoja. No hay nada que hacer, 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 no hay nada que hacer. Expresiones de trabajo y responsabilidades que en un solo momento, en un solo día, se encuentran en las comunidades altoandinas de Huanta. Posibilidades que se abren camino, que se abren paso, y todos esperan se traduzca en desarrollo, bienestar para sus pueblos.